Tengo que creer que cuando mis ojos están cerrados, el mundo sigue ahí. Creo que el mundo sigue ahí. ¿Aún sigue ahí? Estoy tranquilito, hermanito, doy gracias al Dios bendito por todo aquello que he escrito. La base y mi boli es lo que necesito, si faltara pues diré que el día está maldito. Acabar de follar, tumbarte en el sofá, soñar, dormir sin preocupación de cuando te has de levantar. Una ciudad espera a ti por la madrugada, la música en los cascos y no importa nada. Me gusta el THC, me transporta a parajes, navego por el PC, por paraísos y paisajes. Paseé en bicicleta y vi la puesta en el mar, créeme muchacho, nunca estuve en esa paz. La vida es pequeña comparada con las estrellas, pero me dio igual, nunca reparé en ella. Hasta se estuve observando, conduciendo por carretera, la que no termina, aquella en la que nadie espera. Toc, toc, llama a tu puerta señora soledad. Abre sin miedo, no es mala en realidad, café caliente en una tarde de enero. Mientras mi cigarro descansa al borde de un cenicero, se consume como la vida. Por cada grano de reloj de arena, pensando en qué hacer para la cena. Mis pupilas achican con la luz tenue de las velas, el aroma de la acera, sin miedo a mi esquela. Estás solo, nadie te valora, esperas a que tu rabia se apague. Mientras pasan las horas, el chico al que nadie quiso. Se oyen burlas en las aulas, rodeado de personas, pero nadie se preocupaba. Discusiones que no llevan a nada, sabes cuándo empiezan, pero nunca cuando se acaban. Palabras se repiten en tu cabeza, llegan a las manos, quieren hacerte daño. Pero no puedes evitarlo, respiración, sudor, las manos tiemblan. No conseguiste tu objetivo, tu puño acabó contra esa puerta. Creías que no te iba a fallar, confiaste en él, bajaste la guardia. En el momento en el que atacó por la espalda, era para toda la vida. Ahora cómo ibas a imaginarlo, como si antes lo querías, ahora ibas a odiarlo. Tu mirada será capaz de atravesarle, y donde antes había un ser humano, ahora solo ves un pedazo de carne. De espinas dorsales, miradas de fatal fem, huesos se quiebran, se convierten en ave crem. Mentes humanas que son caldo de cultivo para emociones atrapadas y soñadas en la fase rem. Mis ojos se mueven como un fader, de arriba abajo, de lado a lado. No habrá quien los pare, llamado el Cam del Hades, mi alma guarda bajo llave. La crueldad de Vlad Tepes, la soberbia del mar que te sabe. Mis ojos son una quimera de mi imaginación. Oirás comentarios tan agudos como este. La mayoría ciertos, que no te desanimen. Perdí ilusión y no encuentro consuelo. Me sirve en soledad, en vaso corto y con anhelo. Por más que quiero alzar mi vista al cielo, tu recuerdo hace intimar mi mirada al suelo. Somos tan buenos que nos toman por tontos, por tanto, suelo frecuentar el llanto. Hay tipos duros que han llorado, preguntarle a mi amo, cuando Persephone se marchó de su lado. Y me siento solo, curioso ser un perro que ve el amor a través de ojos de lobo. Tener un buen día, eso es lo que quisieran. Pero qué casualidad que un mal día lo tiene cualquiera. Hay personas que graban su tristeza en vidrio, su estado emocional ebrio, pierde el equilibrio. Ya no sé, ni el porqué de lo que hago, para qué beber, si luego paso un mal trago. Muchos quieren vivir tranquilos, los lamentos de la sociedad. En las guerras sobran, creen que lo mejor es alistarse en tropas. Aquellos días cayeron más lágrimas que bombas. Así bombo a yash, a la mitad de mi autoestima, solo me saben lastimar y es una lástima. Decisiones están bajo la tutela de la duda, y ante la razón la palabra queda muda. Raro es contar siempre con los colegas, y no contarlos con los dedos de las manos. Hazme caso que yo me entiendo, los sueños nos motivan a seguir, a seguir durmiendo. Con los palos que me ha dado la vida, construí un refugio de madera donde esconder la alegría. A veces el daño viene de flechas que nos lanzaron, que alguien mate a ese arquero alado. Lanzo un aullido, sustituto del auxilio, a una luna sorda, amante de su brillo. Por eso me siento tan solo en la poblada tierra, sabiendo que no soy el único que la observa. Suicidarse es divorciarse del alma, y el silencio se hace responsable de la calma. Piensa en lo vivido, en tus horas muertas, antes de que Caronte atraca ante mis puertas. Piensa en lo vivido, en tus horas muertas.